Durante la tarde de este viernes, el subprocurador de investigaciones especiales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Isaí Arias Famania, rindió un informe de los hechos y avances que se tienen luego de los hechos de violencia suscitados la noche del jueves, donde perdieran la vida tres hombres al ser baleados. Según las investigaciones, el hecho se suscitó al filo de las 21 horas, en el kilómetro 7 del tramo carretero La Paz-Los Planes, donde fueron localizados tres cadáveres del sexo masculino. La investigación arrojó la identificación de los cadáveres. Se limitó a leer un informe y evitó contestar cualquier cuestionamiento. Los cuerpos responden al nombre de Alberto Montero Lizarraga, José Enrique Urquiza Portillo y Esteban Espinosa Velásquez. Se encuentran tres cadáveres del sexo masculino, así como diversos indicios, los cuales fueron levantados por personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, peritos, para, en este caso, en los indicios, sean trasladados para los estudios correspondientes. Se localizó en el lugar de los hechos un arma de fuego tipo escuadra 9 milímetros. Además, se recuperaron cuatro vehículos y una motocicleta. Un vehículo de la marca Cherokee, un pick-up tipo Cheyenne color negro, un Jetta color gris y una Nitro color blanca, así como una motocicleta de la marca Honda en color rojo. Ahorita en este momento se están haciendo las necropsias de ley todavía. En una investigación más adelante se va a informar cuáles son las causas de muerte de estas personas, pero ya se encuentran identificadas. Una vez que se tenga el resultado del estudio de la necropsia de ley, se dará a conocer las causas de la muerte. Tente saber cuántos son los involucrados y si se sospecha de más personas desaparecidas. Mahatma Fong, Cauición.